Estamos en las oficinas auxiliares de la Asamblea Nacional del Poder Popular y te queremos hacer una invitación a ti estudiante de IPVC. El próximo 19 de julio vamos a estar haciendo un foro debate que tendrá como tema fundamental los IPVC. Ese IPVC que sueñas, ese IPVC al que tú quieres pertenecer. Va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día. Escucha bien, de 9 a 12 y podrás acceder entrando al sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular. La dirección, fácil, www.parlamentocubano.gov.seu. Te lo repito, www.parlamentocubano.gov.seu. Es extraordinariamente genial estar en un IPVC, pero sería también extraordinariamente genial que tú pudieras dejarnos tus impresiones, tus inquietudes, que pudieras contarnos ese IPVC que sueñas, en el que tú quieres construir y en el que tú quieres participar. El gobierno del pueblo, que es el gobierno cubano, le interesan muchísimo estos temas. Te invito también a dejarnos tus criterios, tus comentarios, acá en el sitio que te comenté. Puedes acceder y entrando puedes encontrar información al respecto y además dejarnos tus criterios, tus comentarios, nos va a ser muy útil. Participa, súmate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!